Los perros también pueden resfriarse y aunque por lo general los resfriados caninos suelen transcurrir sin mayores complicaciones, existe el riesgo de agravamiento cuando el peludito no recibe los cuidados necesarios. Te invito a que conozcas cuáles son las señales que pudieran delatar un resfriado en tu perro, así como los cuidados necesarios para su pronta recuperación. Al igual que en los humanos, el resfriado de los perros puede ser originado por diversos factores. Puede ser el resultado de una alta exposición al frío, la humedad o simplemente como consecuencia de una transmisión en la especie. Generalmente los virus que provocan el resfriado en los perros son la parainfluenza o el adenovirus, este segundo también conocido como la tos de las perreras. Los síntomas del resfriado canino no tienden a ser graves. La tos, los estornudos, la secreción nasal, los ojos violosos, la inapetencia y la congestión son señales que delatarán el resfriado en tu peludito. En casos más graves también es posible la presencia de fiebre y en ese caso es importante acudir al veterinario para descartar otras enfermedades graves con síntomas muy parecidos al resfriado, como es el caso del moquillo, una enfermedad muy contagiosa y letal en los peluditos. En dependencia del estado de salud del perro y de los cuidados proporcionados por su guía humano podrá superar el resfriado sin dificultad. Algunos cuidados básicos ayudarán a ser el proceso más llevadero para el peludito y en una o dos semanas los síntomas habrán desaparecido. Mantenga tu peludito seco y caliente, cuidándolo de los cambios repentinos de temperatura. Sitúalo en un lugar cálido y proporcionale las mantas necesarias para que se mantenga protegido. Debido a que tu perro se siente mal, se comportará apático ante las salidas, así que no hay necesidad de que lo sometas a ejercicio excesivo. Evita las horas más frías del día para sacarlo al exterior y si hay humedad en el ambiente, seca sus patas al regresar a casa. En su estado de salud es elemental que se mantenga hidratado, por lo que es importante que beba agua aunque sea en pequeñas dosis para que puedas recuperar el líquido perdido a través de las mucosidades. Un perro resfriado se cansará más rápido de sus actividades acostumbradas, así que necesita descansar para reponerse. Ya verás como al cabo de unos días se mostrará más activo. Si la miel de abejas es muy útil durante los resfriados en los humanos, en los perros también lo es. Por lo que si ves que tu peludito doce mucho, puedes darle una cucharadita de miel para aliviarlo. Poniendo en práctica los cuidados anteriores, colaborarás con la rápida recuperación de tu peludito. Pero si al cabo de las dos semanas el peludicontento no mejora, te recomendamos acudir al veterinario. Esta visita también será obligado en caso de que expulse sangre en las presiones nasales o que el perro sea anciano o muy cachorro. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y si todavía no eres parte de nuestra manada suscríbete a nuestro canal.